El Día de la Mamá Así que un abrazo de su alcaldesa, su amiga de siempre, Patricia González Así que esperamos que lo pasen súper bien y a disfrutar solamente y feliz día Bueno, súper contento, muy orgulloso de que me hayan invitado Y por supuesto estoy expectante, me parece que ya las mujeres colmaron el recinto Pero estamos a pocos minutos, así que ahora obviamente expectante Esperando cuál va a ser el recibimiento del público y de las mamitas que nos vinieron a ver hoy día A Caldera sí, 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 no precisamente a animar eventos para la municipalidad Pero sí había venido a Valle Inglesa también Sí, mira fíjate que ahora durante la tarde cuando veníamos en la carretera Lo encontré súper distinto, hay bastantes más rutas Hay hartos cambios sobre todo al ingreso de Caldera Pero todo lo demás está básicamente igual Ahora sí me faltó un poquito más de tiempo, llegamos harto tarde Para haber recorrido un poquito, para haber conocido Pero ahí parece que me contaron que algo mañana vamos a hacer, una actividad parece en la mañana Así que voy a aprovechar de conocer y que me lleguen a pasear a alguna parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!